De una vez, con el tema que siempre le damos, que en los comentarios no tiene, ya tú sabes, con eso. Y seguimos con la película de Yailin y Six Nine, y es que cancelan participación de Tecachi en Premios Juventud y Yailin suspende también su presentación. La cantante dominicana Georgina Lulu Guillermo Díaz, mejor conocida como Yailin, la más viral, habría suspendido su participación de esta noche en los Premios Juventud debido a la cancelación de la presentación del rapero Tecachi. Con mi colaborador, siempre, fueron las palabras que publicó Yailin, la más viral, a través de una historia en su cuenta de Instagram. Tenemos los videos. Vamos a ver. Dejen de estar metiendo la calle en cosas de artistas, que aquí nosotros en Puerto Rico no somos abusadores, no somos matacantantes, ni nada por el estilo. Aquí solamente están haciendo dos o tres llamadas anónimas para alterar el pánico, para alterar el pánico y hacernos lucir a nosotros aquí en Puerto Rico a nivel mundial con unos abusadores, y nosotros aquí no somos abusadores. Nos dieron la oportunidad de que un evento de Miami, Premios Juventud, se lleve a cabo aquí en Puerto Rico y vengan a venir a cagarla así. Ustedes ninguno son los adedores para que estén hablando mierda. Mañana vamos para Premios Juventud. Le gusta a quien le guste y le duela a quien le duela, mamabicho. ¡Sano, papi! Bien, esas declaraciones fueron antes de enterarse de la cancelación. Tú sabes, cuando empezaron los rumores de que posiblemente no se podía presentar, fue esa reacción que habían publicado ya después, fue que supimos de la cancelación. Bueno, bien, hay muchísimos rumores, muchísimas preguntas y respuestas, también testimonios de muchas personas de qué fue lo ocurrido, el por qué no está, el chisme, pero lo que más se ha popularizado, la opinión más concreta es que dicen que alguien, algún intermediario, impidió por aquella razón de lo fuerte, ya estaba encargado de los premios que tenga alguien ahí que pueda la presentación de Tecachita, a ver por los problemas que mencionaban de Anuel y ellos, pero muchos dicen que no tiene que ser por eso porque recientemente, hace, yo creo que parecemos nosotras, 6ix9ine, ya no les habían topado en un lugar. Entonces, en un concierto, en unos premios de tal magnitud no harían ellos cualquier disparate, o sea, no tienen por qué estar, su presencia tenga que ser algo de riña. Entonces, incluso más rating le van a dar que tenga esa personalidad de junta dentro de esos premios, a los cuatro, tanto Anuel como Carol, como 6ix9ine, como Jailene a los cuatro, le va a dar su view, pero también el público le agradece y lo ve como estrategia, un poco también de madura este Jailene, él también, ella suspender su presentación, y el haber sido con él. Muchos dicen, ay, tú pones tu oportunidad de aportar detrás de él, pero recuérdense que Jailene todavía no tiene esa destreza para presentarse en un escenario. Sí, en United Palace lo que hizo, ustedes vieron que se criticó, imagínate unos premios ya de alta categoría de ensayo, de cosas que ella no supiera manejarse o defenderse, entonces, él, podemos ver que ella se confía mucho en él, podemos ver que si él no está cerca de ella, como que ella no sabe bien lo que tiene que hacer, o sea, no tiene la misma sintonía, y decidió, pues, marcharse igual y suspender la de ella. Yo lo veo como algo estratégico, porque si usted no sabe manejarse dentro de esos medios, y para ella ser la primera vez, 6ix9ine no, pero realmente es ser una persona agradecida, porque lo que ella iba a cantar, según yo había visto, era la canción que ellos tienen juntos, y la de Narcissista de ella. Entonces, si él no está ahí, ¿para qué? Y ella no tiene experiencia, de que pongan, vamos a poner la voz de 6ix9ine debajo y tú ahí. Entiendes, entonces, parece, sentiría como una burla, como que le dicen de todo para que él no esté, entonces ella sola ahí. Realmente deben de manejarse un poquito más, yo creo que la gente de los premios juventud, si tuvieron algo que ver, tú sabes de por qué la cancelación, ser un poquito más concreto y dar los detalles del por qué. Tiene que haber un por qué. Porque si 6ix9ine no ha, no ha, qué te digo, no ha dicho nada, no ha difamado los premios, no ha dicho nada en contra de ellos, tienen que darnos los detalles a la gente de por qué no permiten que él se presente, o sea, ¿cuál es el problema? Y simplemente, pues ya se han quedado como callados, no han dicho nada, solamente cancelación de la presentación de 6ix9ine en los premios juventud que se celebran hoy, pero no dicen el detalle, si fue que infringió las medidas de seguridad, si fue que hizo esto, si es por los problemas que puede causar, o sea, nada. No, por la seguridad, parece que ellos no tienen la suficiente seguridad para proteger un artista.